Maya de Bowix. Estrenos, clásicos, cines, series, lanzamientos del año y conejos. Sí, sí. Película. Tengo un combo. Película. Para el fin de semana. Estrenos, clásicos, película. Maya de Bowix está en todo pasa. Para ver películas. Ya saben, espantacular. ¿La viste? Bueno. ¡Maya de Bowix! ¿Cómo están? Hola, hola, Maya. Te extrañamos. Yo también, a ustedes. Yo también. Quiero decirles que estoy un poco preocupada. Uy, qué pacho. Sí, porque ayer fui a hacer mi DNI a renovarlo y el pasaporte. Y todo indica... ¿Viste un shopping? ¿Viste que hoy se renueva en cualquier lado? No hice un shopping. ¿En serio? Ah, sí, sí. No sabía, pero es un CGP dentro. ¿Qué capitalista que sos? Sí, la verdad que no puedo. El yugo. Me da saco. El yugo capitalista. Sí, lo hice en un pasillo. ¿Compraste algo después? ¿Un stand? Sí, claro. ¿Compraste una media silvana? Por supuesto. Que no se entere Tienda Foda. Que no se entere. Sí, pero fue muy rápido. Pero volvamos a... ¿Qué te pasó? Yo me lo hice, ¿no? En Callao. En la de Callao... Sí, ella anda por recole. ¿Callao y qué? ¿Callao y Santa Fe? Sí, ahí. ¿Sigue estando ahí ese lugar? Sigue estando. Al lado del Cine América, donde estaba el Cine América. Claro, ahora hay un lugar de milanesas. Se extraña el cine, ¿eh? Se lo extraña mucho. Pero quiero decir que todo indica que ha quedado la peor foto de la historia. ¡Ay, qué bien! La peor, ¿eh? Bienvenida. La peor. Atención. Porque hubo un drama en el lugar porque no entraba mi pelo en la foto. Cuando arrancaste iba a preguntarte eso. ¿Y cómo hiciste con el pelo? Pero además, o sea, todo lo que hice para ir bien de pelo, para que yo llegué y se junten cinco personas, después de que empezaron a gritar, se vino a hacer el pasaporte en mi one house. ¿Gritaron algunos? Gritaron a las empleadas que están ahí para... Ahora viste que la huella... ¿Disimulando lo que decían o a viva voz? Estaban gritando. Ah, ok. Pararon de hacer lo que estaban haciendo con cada persona que fue a hacerse el documento para hablar de eso y para pedirme que cante. para después quedar deshechas cuando tocó el momento de la foto y no había... Me sacaron seis veces la foto. No, tremendo. Seis veces iban cortando en distintas partes. O sea, quedé cortada en la foto. Pero el pelo quedó cortado, digamos, ¿no? Es terrible. Pero si me cortan el pelo, quedo cortada. ¿Qué pasó? Yo la última vez que hice el documento me sacaron una foto... ¿Cómo saliste? Horrible. ¿La podemos ver? Horrible. Y dije, sacamos nuevo, la sacó nuevo, salió peor. Peor. Y eso pasa mucho. Y me dice, sacamos, no, ya está, le dije. Terrible. No, y ahora te arrepentís. Y me arrepiento, pero voy a la semana a hacer con mi hijo y le digo, sí, acá vamos a la... Y ustedes... Tengo, tengo de nuevo. ¿Se acuerdan que hubo un momento que hacías el documento y al año siguiente lo tuvimos que volver a hacer? Yo, en 2011... El librito celeste. Lo saqué. En 2011 me hice uno y salí re bien. Te da vergüenza. Y al 2012 fui a hacerlo de vuelta y señora. ¿Señora? ¿Dabas señora? Señora con barba. No se juzga los cuerpos. No, no sé. Esta cara, Emi, no sé, pasó. ¿Vos cómo saliste? No, yo por lo general salgo muy bien. No, mentira. No, no. Lo que pasa es que no me animo a decirle, sacalo otra vez y eso. Siento que es un tiro y que salga. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Tiene que quererte un poco más, Juan. Yo estaba maravillada porque la que estaba al lado mío le decía, a ver, mostrame. Yo, qué atrevida. ¿Cómo vas a decir mostrame? Me dice, no, ¿sabés qué? Me voy a poner un poquito de brillito. Y sacó, sacó y se empezó a maquillar y digo, no da. Sí, lo que estoy intentando hacer desde hace un tiempo es sonreír. ¿Te dejan? Sí, se puede. Yo estoy sonriendo. Si no me avisan que no tengo que sonreír, yo sonrío. Yo estoy sonriendo. Lo que pasa es que la mía era foto de N.I. y pasaporte. Entonces estaban más hinchas. Por ejemplo, me hicieron correrme el flequillo. O sea, me destruyeron. Me destruyeron. No tenés personalidad en tu foto, no soy vos. No, no, estoy muerta. ¿Sacaste la visa de Estados Unidos? ¿Te hacen tirar el flequillo para atrás? No, no, no. La visa me hicieron poner un clip. Sí. Soy, bueno, no quiero decir. Pero también traje recomendaciones. Y quiero hablarles hoy de Emily la Criminal para ver en HBO Max. Subgénero de esta excelente película. Si el sistema me corrompe, yo lo voy a corromper a él. Bien, lo que hablamos al principio. Sí. ¿Hablan de eso? ¿Por qué no tributo impuesto? Sí, sí. Ya me escribió un troll, por supuesto. Esa gente que no tiene nombre. Pero estuvieron hablando de lo de Susana y el Candy Crush. Y así empezó y terminamos con los tiranos ilustrados y los tiranos ilustrados. No, no sabe dónde terminan esas conversaciones. Terminamos bancando a Fidel Castro. Emily es un filtro de Instagram o es un ser humano real? Es Tom Rider. Es un ser humano, es Obri Plaza. Me encanta. Seguramente, Juan, ¿estás enamorado de ella? Sí, me gusta que sí. Y sí. ¿Quién no está enamorado de Obri Plaza? Me gusta que tenga una muscu gris. Sí, está rea, está rea, es diosa. Es muy linda, usa poco corpiño, lo cual bancamos muchísimo. Se sigue en pandemia y es así como debe ser. ¿Por qué es una película contra el sistema? Porque es un thriller de estafas con tarjetas de crédito. Un clásico. Sí, sí. Dirigida por un hombre nuevo que vale la pena anotarlo. El nombre es John Patton Ford. ¿Por qué hay que anotarlo? Porque es una de las sorpresas del año esta película. La verdad que no esperábamos mucho. Es un nombre que no conocemos. Es una ópera prima. Y se van a encontrar con una película potente, con una película cruda y económica narrativamente. Un cine similar al de los hermanos Safti, que los conocen. Sí, claro, claro, claro. Bueno, exacto. De hecho, la película más conocida de ellos popularmente es la de Adam Sandler, el joyero de los famosos, Anket James, que la pueden encontrar en Netflix, pero que seguramente ya han visto. Para mí es una especie de estañar o caetano de ellos. Totalmente. Es como cuando laburaban juntos. Totalmente. 100%. ¿Cuál es su premisa? Una chica, que es Obri Plaza, tiene algunos problemas económicos y está buscando un segundo trabajo porque tiene una deuda muy importante con el banco. Tiene que pagarla, busca un segundo trabajo y no consigue. ¿Por qué no consigue un trabajo formal? Porque tiene antecedentes. Ah, un clásico también. Sí. Lo habló de mí en un... Exacto, es así. Un TPDMI. Es el TPDMI. Un TPDMI. No va que la película arranca con una entrevista muy tensa donde ella debe mentir con el hecho de no tener antecedentes y se lo hacen para que pise el palito y, digamos, que se muestre como una mentirosa. Pero miente porque si no, no la van a admitir. Y eso es lo que pasa. Hasta que un compañero de su primer trabajo, un trabajo informal que le deja poco dinero, le dice, tengo una changuita que te puede servir. Un kiosquito. Un kiosquito. No de él, ¿no? Un kiosquito donde él ha trabajado. Un roku. ¿De qué se trata esta changuita? De ir a una tienda de electrodomésticos a comprar un artículo de tecnología de alto valor con tarjetas robadas. Tarjetas que se hacen con data robada. Qué tentación. Y que lo comandan dos muchachos que a medida que vos vas mostrando mejor desempeño, vas ascendiendo en delitos mayores. Esto es, en vez de comprar un televisor inteligente, comprar un auto descapotable de alta gama en una concesionaria. Muy bueno. Y obviamente... ¿Tienen estructura ellos? O sea, ¿ellos te van dando como misiones? Sí, te van dando misiones y tienen un lugar donde te citan, donde tienen una máquina que hacen tarjetas de crédito sin parar y te dan una sola condición. Nunca repetir el mismo lugar en la misma semana. No podés ir más de una vez por semana a ese lugar. Te hacen la tarjeta trucha, el de Nedi trucho y con eso vas a estos lugares. Destapa un rubro también. Sí. A propósito del robo el otro día en los camarines de la Amintrucho. De la Amintrucho. Ah, de la Amintrucho. Claro, claro, claro. Es que me apasiona que ver los gastos. Cuando roban la tarjeta, lo que más quiero saber es... ¿En qué? ¿En qué? Dos lavarropas, una tele, un viaje al Caribe, como viste decís. ¿Y viste dónde lo gastaron en esa ocasión? ¿Viste la cuenta? No me acuerdo ahora, pero peluquería. En una farmacia muy conocida, no sé si decir el nombre. ¿De ciudad farmacia? Sí, una ciudad farmacia con artículos muy importantes. Caros. Y caros, caros. Y ahí hay... O sea, ¿te compras un secador de pelo? ¿Un tensiómetro? No, no, pero cuando hay tarjeta robada, lo que más quiero ver es qué comprar. En un trabajo que tuve, un jefe era muy millonario, y no es la persona la que está empezando, pero un jefe era muy millonario, y un compañero va a sacar una fotocopia y encuentra el resumen de tarjeta de ese jefe, y había un farmaciti en cuotas. ¿Está bien? ¿Cómo vas a pagar en cuotas si sos millonario? En farmaciti, una pata de dientes. Ahí está el que te contesta, si sos sí, millonario, financiando. Así, así robando. No viene a cuento, pero sí, una vez se confundieron en un diario que yo trabajaba, y te daban el recibo de sueldo en papel. O sea, vos ibas a Recursos Humanos y te decían, bueno, ahora toma tu recibo, y firmabas y lo entregabas. Firmé, entregué, voy a mi escritorio, me siento, miro, me han dado el del secretario general de la redacción. Uy. ¿Dolió? No sabés cómo dolió, pero lo que dolió, quedé pasmada y volví a... ¿No sentís que fue un accidente? No, aparte dije, me van a aniquilar, porque digo, ¿cómo ahora tengo que devolver esto? Y digo, me dice, ¿lo miraste? ¿Qué te voy a decir? Me lo diste vos. Me dice, bueno, esto queda entre vos y yo. Para mí te estaban poniendo a prueba. Duré 10 años más, pero... Y ahora con el sistema de pagar con el celular, antes tenían que robar la billetera, la tarjeta, qué sé yo. Claro, pero el celular lo podés perder. Es fácil perder el celular que es la tarjeta. Está difícil. Varios casos le han gastado. A mí me choraron una tarjeta y se compraron en una cadena de hamburguesas y un taladro. Muy buen. Un taladro. Sí, muy bueno. Excelente el taladro. Muy buena compra aposta. Sí, sí, sí. Porque el detalle aclaraba, además. No sé, era como todo taladro. ¿Viste? Como... Lo compraron ahí. La casona del taladro. Bueno, el robo de tarjetas y Emily de Criminal. Y Emily de Criminal, que quiero decir que, si bien es tensa, tiene mucho suspenso, la van a pasar bien, la van a pasar mal, el tema es, ¿hasta dónde va a llegar en el terreno delictivo, Emily? Y sobre todo, esta mirada política sobre un sistema que no te perdona y que tantas veces te arrastra a delinquir. Lo dice Maya de Bowie, con la sobriedad que la caracteriza. Maya, te extrañamos. Y ya a ustedes. Sos muy bienvenida. Como a Johnny. Y esta canción, esta canción es para vos. No tengo idea. Y dice, queremos que te quedes para siempre. Son los ratones paranoicos a las 2 de la tarde, 21 minutos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para todo el país y para todo el mundo.